Si hay algo que me encanta ver en el cine además de escenas para adultos grabadas por mis actrices favoritas, es sin dudas el cierre de una trilogía. En Toy Story 3 los juguetes se enfrentan ante una disyuntiva existencial como lo es su propia desechabilidad. El protagonista pelea contra sus amigos. Los personajes que vimos en tres películas se enfrentan a una amenaza tan grande que los pone casi al borde de la muerte. En Spider-Man 3 las tramas de las anteriores películas se conectan para tener finalmente un gran cierre. El protagonista pelea con su mejor amigo, deja relucir su lado más oscuro y claro también tiene a la mayor amenaza vista en su historia, dos enemigos chetadísimos. Y así me podría ir con muchas trilogías, Batman 3, Civil War, El Retorno del Rey, Star Wars 3, no necesariamente son las mejores películas de su saga, pero claramente todas estas que he mencionado llevan al límite al protagonista, lo ponen en un terreno completamente desconocido en el cual la victoria es inalcanzable. De hecho en todas estas películas los protagonistas sacrificaron algo para poder ganar. Y cuando hablo de sacrificio no necesariamente me refiero a que se tenga que petatear a alguien, puede ser algo diferente como por ejemplo Woody al final teniendo que dejar a Andy. Es por eso que yo lo tengo mucho respeto a las trilogías y las pendejadas como lo que hacen en Ant-Man Quantum Mania. Me resultan una blasfemia, algo vomitivo, una profanación del cine. ¿Pero qué voy con toda esa introducción? Bueno, claramente Kung Fu Panda no es Ant-Man Quantum Mania, no es tan mala, pero siento que decepciona completamente como el final de una trilogía y no solo no está a la altura de sus antecesoras maestras, sino que además me parece como mucho en el mejor de los casos, una película mediocre. El largometraje como de costumbre inicia con el villano de la cinta, ese se encuentra en el más allá y ha absorbido a todos los grandes maestros. Básicamente los volvió a matar, tiene un enfrentamiento con Uwe y este cae derrotado sin muchas complicaciones. Y ya desde aquí yo me siento estafado. ¿Cómo chuchas Uwe quien derrotó Tai Long con una sola mano mientras se machucaba la riata con la otra? Aquí nada más lanzó una especie de ataque espiritual que no le hizo nada y después cayó derrotado. Que sí, que Uwe ya sabía el futuro y que vio todo y que la profecía y no sé qué, pero díganme si no es decepcionante que la única vez que Uwe tuvo un rival a la altura, pues básicamente no le peleó. Es como si nunca hubieras visto a Dumbledore sacándole la cagada a Voldemort o a Yoda chingándose al Palpatine. O sea, es de ley. Total. Yendo con los protagonistas, Chifu ha cedido su puesto de maestro a Po. En su primer día casi ocasiona cinco homicidios involuntarios por negligencia crónica y cuando está lloriqueando y rindiéndose, Chifu le dice que se aliviane, porque si solo haces lo que sabes hacer, jamás serás más de lo que eres hoy. Kung Fu Panda deidad en cada película dejando frases excelentes. Lo que no me gusta es lo que prosigue. Chifu le dice a Po que no sabe quién es y hablan acerca del significado de ser el guerrero dragón. Cuando Chifu le pregunta acerca de esto, Po responde que ser el guerrero dragón significa golpear y patear. O sea, en la primera película Po aprendió de Tai Long que ser el guerrero dragón no significa ser el más fuerte, que hay valores detrás de eso que te hacen ser acreedor de ese título. Aprendió de humildad, de confianza, de bondad. En la segunda entrega, Po al saber su origen tiene dudas con su identidad, pero al final de la cinta cerramos con el protagonista diciéndole a su papá, soy tu hijo, obviamente haciendo alusión a que por fin recuperó esa identidad que sentía perdida. Por más que posea un personaje un poco idiota, jamás diría una tontería como esa, jamás pensaría que ser el guerrero dragón significa golpear y patear después de tres películas, cuando precisamente él fue quien les dio las lecciones de vida a sus enemigos, demostrando que ante todo lleva sabiduría consigo. En esta película lamentablemente el personaje retrocede y vuelve a ser el tonto de la primera película, después posea tranquila hablando con su papá, cuando de repente su otro papá aparece en el restaurante comiéndose unos dumplings recién pedidos del Costco, a tan solo 400 pesos en todas nuestras sucursales de reventa, entonces le dice oye estoy buscando a mi hijo, pues le dice que curioso, justamente yo perdí a mi padre y los dos somos pandas, pero como que ambos padecen un retraso cognitivo, así que no se dan cuenta de nada y se despiden. Afortunadamente los hacen entrar en razón y están felices y sorprendidos de encontrarse el uno al otro, llevándolo a conocer todo sobre su pueblo y trabajo como guerrero dragón, lamentablemente su tranquilidad sería interrumpida por villanos enviados por Kai, este finalmente ha resucitado y está de vuelta en el plano terrenal, cuando los vean unos NPCs del pueblo, este les grita soy Kai, el fabricante de viudas, pero los aldeanos no lo conocen, de hecho solo lo reconocieron como el amigo de Uwei, evidentemente eso es para representar que al final lo que dejas en este mundo después de tu muerte no son solamente tus grandes conquistas o tu fuerza bruta, sino tus valores y las enseñanzas que dejas en la gente, mismos valores que Uwei si tenía y por eso su legado sigue vigente, eso y porque recién se acaba de morir, tampoco lleva tanto tiempo muerto, ya sea el colmo si lo olvidan, ah y también porque seguramente puso forzadamente una estatua a su nombre en ese pueblo que seguramente también conquistó, pero bueno, se entiende la idea, muy bonito y todo, pero por más bonito que suene esta idea, Hitler por ejemplo trascendió más que cualquier otro hombre en la tierra y fue solo haciendo acciones negativas, entonces esto de que a Kai no lo recuerden no es porque no tenga valores, sino porque no mató a los suficientes judíos, después de esto es cuando manda a sus guerreros de piedra a atacar el valle, todos son leyendas vivientes del kung fu que fueron resucitadas, después de neutralizarlos, estos dicen que vienen por parte de Kai, como nadie conoce a menudo random se tienen que ir a la biblioteca a investigar y ahí descubrimos finalmente su historia, tanto Uwei y Kai eran grandes amigos que tenían un gran ejército, no se explica detalladamente si eran malos, si eran buenos o si simplemente hacían lo que tenían que hacer pues porque era una época de guerra, pero un día perdieron y la tortuga quedó herida, así que Kai pidió ayuda de un pueblo de pandas para que lo curaran, esos pandas tenían la habilidad del chi, básicamente dar vida, tanto Uwei y Kai aprendieron de esta habilidad, pero este último la usaría para el mal, haciendo básicamente un ritual inverso para en lugar de dar vida arrebatarla, entonces Uwei nos cuenta en este pergamino que se vio obligado a enfrentarlo y desterrarlo al reino de los espíritus, una manera sutil de decir que asesinó la sangre fría a su mejor amigo, en resumen solo un guerrero del chi puede derrotar a Kai, entonces el papá de Po dice que él enseñará pero para eso tienen que ir a su pueblo, le dice que tiene que vivir como panda y conectar con su naturaleza para descubrir esta habilidad, el papá está muy celoso de toda situación así que se cuela para ir con ellos, Po aprendería muchas cosas de su pueblo y de su especie y se daría cuenta de que básicamente toda su vida estuvo fuera de su hábitat y es por eso que la comida que le daban no era suficiente y por eso siempre estaba hambriento, por lo mismo le daba hueva subir las escaleras, entre otras cosas más. Mientras Po se hace pendejo con los pandas, Kai ya absorbió a todos los maestros de China, a Gruya, a Mantis y finalmente viene a Porchifu y el resto de Furiosos, teniendo una entrada que se volvió icónica en la saga. Los furiosos pelan contra él, pero rápidamente son derrotados uno a uno. Chifu medio que está aguantando el tiro, pero este se distrae viendo que Kai tiene atrapado a Uwe en sus collares y por consecuencia se lo verguean. Pinche Chifu pendejo, si tuviera un dólar por cada vez que este se distrae mientras está en el aire a punto de encestar un golpe al villano, tendría 2 dólares. No son muchos, pero con eso puedes ver la cuca a la mitad de streamers en Twitch y te sobraría un centavo. Y hablando de cucas, la mejor cuca de la saga, la mismísima tigresa, es la única que logra escapar. Llegó toda madreada a decirle a Po, espero que ya sepas usar el chi, porque si no una chinguiza es la que te va a poner Kai. Y si sabes usar el chi, yo te voy a enseñar una chiche. Po era armado, le dice a su papá que ya le enseñe, y este pendejo le revela que no sabe dominar el chi, y que Danzo lo trajo ahí pues para protegerlo. Po se enoja, el papá se pone triste y dice que ya lo perdió, el otro papá lo consuela, y ya como en 2 minutos están otra vez contentos porque el papá de Po le ofreció a sus habitantes como soldados de guerra. Entonces Po aprende a ser un maestro, les enseña a ser ellos mismos para alcanzar su máximo potencial, pero desde cuando el ser tú mismo te tiene que dar necesariamente habilidades en combate, que tal si son pacifistas. Eso es contradictorio respecto a la espiritualidad y naturaleza de cada persona. Pero bueno, básicamente el plan de Po es usar a los pandas como distracción para que este pueda usar la llave diactilar sushi, esa habilidad extraña del meñique ya saben. El plan salió toda a la perfección porque pandas con 2 segundos de entrenamiento les metieron una paliza a leyendas del Kung Fu. Hasta la panda de Liston, que es una gorda cualquiera, se solió a 2 sin recibir un solo golpe. Y lo peor de todo, que ya es un descaro, un panda con obesidad mórbida, junto a un ganso escuálido, lograron enfrentar al maestro Chifu sin recibir un solo daño. Gracias a esta distracción, Po logra hacer el Skidush, pero no le afecta a Kai porque él es técnicamente un espíritu. Como dirían los Greyjoy, no se puede matar a lo que ya está muerto. Entonces le ponen una golpiza a Po, sin que ese se defienda ninguna sola vez. Y cuando todo parece estar perdido, Po, cual persona transgénero llegando a los 30 años de edad, decide hacerse un auto-skidush y desterrándose al mundo espiritual junto a Kai. La pela final es decepcionante, no solamente no los vimos intercambiar golpes en sus formas normales, sino que además, al llegar al mundo espiritual, tan solo bastó con que los pandas le manden su energía para tener un power-up el cual lo vuelve chetadísimo y humilla a Kai una y otra vez. Y el conflicto se resuelve de la manera genérica más posible, el villano pide poder, el héroe se lo da y el villano no soporta. No soportó el Kai, entonces falleció por segunda vez. Po se encuentra con Uwe y este le dice que desde el día que lo vio, sabría que él uniría el pasado y el futuro del Kung Fu, así que lo vuelve su sucesor. Po aprendió finalmente quién es él, bajo sus propias palabras, él es el hijo de un panda, el hijo de un ganso, un estudiante, un maestro y la combinación de muchos roles y condiciones más. Aparentemente eso es lo que significa ser el guerrero dragón, la combinación de todas estas. Finalmente todos viven felices para siempre. Antes de ir a las conclusiones, les recuerdo den like y suscríbanse al canal, porque llegando a los 100.000 suscriptores va a haber un especial de Breaking Bad. Ahora sí, conclusiones. La primera entrega nos hablaba del entrenamiento físico de Po, la segunda del mental. En mi opinión, esta segunda entrega fue la que mejor trabajó ese aspecto, ya que por más fuerte que era Po, su mentalidad débil lo hizo perder una y otra vez, es vulnerable en todo momento. En esa tercera entrega se supone que lo que debe dominar Po es su espíritu, para completar el tridente de cuerpo, mente y espiritualidad. Aparentemente el personaje aprende acerca de la esencia de su persona, lo mismo con el resto de personajes que desbloquean su chi una vez aprenden quiénes son, donde empiezan a decir yo soy un maestro, yo soy una amiga, yo soy un fascista que sube vídeos de internet y creo que sinceramente hay bastantes problemas en este concepto. El primer problema es que la espiritualidad es una definición un poco complicada, ya que si eres ateo pues la espiritualidad no es más que otra rama de la mente y de la mente ya se trabajó en la anterior película, entonces siento que para diferenciarlas pues tienes que ser un gran escritor, pero en esta película la mayoría de conceptos son parecidos, en ambas cintas Po escarba en su pasado y sufre una crisis de identidad y siento que precisamente esto ocasiona volver a retroceder en los pasos que ya avanzamos, porque nuevamente nos enfocamos en la mente. En mi opinión la espiritualidad de una persona es cuando descubre qué sentido tiene su vida, yo creo que todos estamos en piloto automático mucho tiempo persiguiendo cosas superficiales y no es hasta que nos acordamos que nuestro tiempo en el mundo es limitado que ya es cuando finalmente trabajamos en nuestra espiritualidad, ahí es donde una persona intenta entender su propósito en el mundo, qué sentido tiene vivir, qué legado dejará después de su muerte, creo que con Kai por ejemplo hay apenas raíces de este concepto, donde la película nos muestra que tantos años de conquistas y peleas no sirvieron para nada, porque al final nadie lo conoce, pero jamás vemos en la película que se profundice sobre esta idea, y a diferencia de Shen, los diálogos de Kai no son significativos, con Shen cada conversación que tenías podías explorar e indagar sobre su psicología, sobre sus traumas, sobre su desarrollo, pero con Kai no, con el personaje de Poe creo que es lo mismo, no hay profundidad, lo convierten en un tonto que no aprendió nada de las anteriores entregas, y piensa que ser el guerrero dragón es solo patear y pegar, hubiera sido más interesante que incluso después de la sabiduría obtenida en las dos anteriores entregas, el tipo tuviera un momento de vulnerabilidad respecto a su existencia, esto podría ser por la pérdida de un ser querido, por las altas demandas de ser el guerrero dragón, o quizás ya que estamos, el tener a su papá de vuelta podría haberlo confundido, ya que en la anterior película, creó toda una narrativa de su vida para poder definirse a sí mismo y descubrir quién es, entonces si le cambias todo su pasado, todo el proceso que ya le costó asumir, pues podrías ocasionarle que ahora se sienta más confundido, o también lo hubieran podido hacer cuestionar que es más valioso, seguir arriesgando su vida por un pueblo, o ir a vivir en paz y restaurar y expandir la especie, cultura y legado de los pandas, la cual creía perdida, pero no, no tenemos nada de esto, cuando creo que era la oportunidad perfecta, así como en la segunda entrega el personaje era vulnerable mentalmente, aquí podíamos hacer que el protagonista tuviera su espíritu roto o vacío, de hecho muchas personas cuando se hacen religiosas es porque están en estados vulnerables, les pasa una tragedia o simplemente se sienten vacíos con sus vidas y a lo que acuden es a la fe, a las religiones, tener un poco un espíritu roto después de una tragedia hubiera sido perfecto, porque justamente, por más desarrollo que haya tenido en sus dos anteriores entregas, cuando te pasa algo tan trágico es ahí cuando si te creo de que puedas retroceder, que simplemente tienes tu espíritu roto, que seas en el peor punto de tu vida, y ya que ahorita hablábamos de Chen, de lejos fue el personaje que más hizo sufrir al protagonista y que además lo derrotó, Tai Long al menos tuvo una gran batalla con él, pero Kai, Kai no hizo nada, se menciona que su pelea con Uwe sacudió la tierra, pero en su pelea en el mundo espiritual, la pelea que nosotros vimos fue una vendida de humo donde Uwe ni se defendió, la pelea con Po es una completa estupidez, que sí técnicamente lo derrota dos veces, pero de manera muy apresuradas y donde Po jamás peleó físicamente contra él, y para concretar el ski douche que era el plan maestro de Po, se supone que se necesitaban a todos los pandas para distraerlo, todo el maldito tercer acto está ligado a esto, Po entrenan a los pandas para que lo distraigan y finalmente acertar su golpe, sin embargo al final a Po solo le basta con decirle, oh mira, dos personajes cogiendo, se voltea a Kai y ya le vuelve a aplicar el ski douche, entonces si era tan fácil distraerlo, no sirvió nada de lo de los pandas, más que para ridiculizar a Chifu y todo lo demás, que hablando de los pandas, al parecer son dotados o algo, porque en poco tiempo tenían más fuerza que leyendas del kung fu, algo totalmente sin sentido, y mucha gente dice, no es que justamente es por eso que Po aprendió tan rápido porque los pandas y no sé qué, y si bien yo defendí la victoria en el pasado con Tai Long, que la sigo defendiendo, aquí si les digo esto de los pandas fue un guionazo, porque con Po no solamente es que lo entrenó un gran maestro y que justamente tenía ciertas capacidades físicas que lo hacían inmune ante la habilidad especial de Tai Long y que pues además pelearon con todo menos de kung fu, que Tai Long perdió mentalmente la pelea, muchas de esas cosas, que justamente el hecho de que Tai Long perdiera mentalmente la pelea y luego en la siguiente película Po fuera el que estuviera perdiendo mentalmente contra Chen, o sea, detalles que simplemente son cinematografía, aquí son dejados de lado, y esto de que los pandas pelean contra leyendas del kung fu y le gana no tiene ningún sentido, wey, o sea, los dos papás de Po estaban peleando mano a mano con Chifu y con sartenes, y que yo sepa el ganso jamás entrenó a nada de pelea, o a no ser que también los gansos sean súper dotados como los pandas, pero pues ya sería rebuscar mucho, no crean, qué manera de bastardear a los personajes, en fin, los cinco furiosos ya no tienen relevancia aquí, y sinceramente todo es decepcionante, se desaprovechó el potencial que había, y lo que más me duele es que de tener dos villanos magníficos Kai es verdaderamente intrascendente, el wey es un villano creado por ChatGPT. Motivaciones, psicología, desarrollo, presencia, no tiene nada, una buena rodilla, eso se lo concedo, pero fuera de ahí nada, el wey simplemente se obsesionó con poder y listo, se volvió malo porque sí, y dice que wey lo traicionó, a ver cabrón, esos weyes salvaron a tu amigo, por el cual supuestamente dice tu vida cargándolo durante días y llevándolo con los pandas, cómo se te ocurre querer matarlos y arrebatarles el poder, es que no le puedo conceder nada, no tiene ningún punto que me haga decir, wey, no se se la concedo, no sé, nada. He visto comentarios y videos también que dicen como que wey era un conquistador al igual que Kai, entonces pues Kai solamente estaba haciendo su trabajo por así decirlo, o sea ya eran malos los dos desde antes, pero wey se redimió y él no, pero pues es que esto no se nos dice en la película, o sea a mí me encanta hacer fanfics y todo y notar detalles y demás, pero esto no lo puedo dar como un acierto de guión porque realmente no se explora en la cinta, no se habla jamás del contexto cultural, no se da una perspectiva de wey como el villano o como alguien gris, incluso hasta el capítulo de Hela por ejemplo, o sea una serie de Marvel ahí te da un ejemplo de cómo hacer villanos así, de que pues básicamente ella fue creada por la guerra y así era lo normal para ella y pues por eso se volvió mala, aquí pues no, no tenemos nada de eso, pero bueno, si no te puedes identificar con él, al menos estaría bueno que le dieran una gran presencia, que apenas apareciera y ya tuvieras miedo, pero no, la realidad es que todos se burlan de él, le culió el uno contra una tigresa, el protagonista también se burló de él, a Chen también lo bastardeaban pero solamente la cabra porque era como su nana o algo así, entonces tiene más sentido en mi opinión, pero con Kai todos se burlaban de él, es un pendejo y en fin, por favor den like al video y suscríbanse al canal y les pregunto a ustedes en los comentarios qué les pareció la película, en la recomendación del día creo que no tengo ni qué decirlas, esta película me acordó de lo buen cierre de trilogía que es Toy Story 3, película God, vale la pena, vayan a verla.